Hola, bienvenido a Redobot, aquí aprenderemos todo lo necesario para que puedas construir tu propio robot. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! ¿Qué tal si pudieras dotar a tu robot con todos los sentidos y acciones que posees tú? ¿Recuerdas los sensores? Son la clave para permitir a un robot interactuar. Aunque en nosotros los humanos parece sencillo, en realidad es más complicado en un robot. Encontrar un sensor que le permita interactuar con los fenómenos físicos con calidad, rapidez, fidelidad y eficiencia requiere de mucho más trabajo del que imaginas. Los sensores eléctricos comerciales se enfocan en algún fenómeno físico específico. Ejemplos Temperatura Puede medir de 0 a 300 grados Color Puede distinguir rojos Distancia Puede percibir movimiento hasta 1 metro de distancia Sonido Puede percibir hasta 30 decibeles, etc. Un seguidor de línea es un ejemplo básico pero muy ilustrativo de cómo un robot siente y actúa con base en ciertos parámetros. Un seguidor de línea es un robot que es capaz de ver el color de una superficie que capta con sus ojos, los sensores ópticos, y con base en lo que ve, tomar cierta dirección. Hay seguidores que avanzan hacia adelante mientras detectan una línea negra o bien blanca, y cuando sucede lo contrario giran a los lados para volver a encontrar dicha línea y poder seguir su camino. Aún cuando pareciera bastante fácil para un humano, un robot seguidor de línea lleva consigo bastante trabajo. ¿Quieres intentarlo? Te invitamos a leer el instructivo donde paso a paso te iremos indicando el proceso de armado de tu primer robot. Sigue cada indicación al pie de la letra, pues en electrónica, las conexiones deben ser exactas. Antes de empezar, pon atención en los siguientes consejos. 1. Cuida la distancia entre los sensores y la superficie. Si es muy grande, no funcionará tu robot. 2. Limpia la pista. Debes evitar manchas o presencia de partes oscuras. 3. Conecta muy bien cada componente eléctrico. 4. Utiliza de preferencia baterías nuevas. Necesitarán toda su fuerza para mover al robot. Muy bien, llegó el momento de armar tu robot. Esperamos póngase en práctica todos los aprendizajes y siempre podrás investigar más. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.